Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén Tener a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas Aleluya, amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aleluya, amén, Aleluya, amén Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén Oh, 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 oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya